Buenos días, muchas gracias por la invitación al grupo AUNA, muy orgulloso de pertenecer a esta gran institución. Hoy les voy a hablar de cronodirrupción y enfermedad coronaria, conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés, una charla creada con total autonomía y libertad en su contenido. Básicamente, digamos que para iniciar es importante definir qué es el sueño, ya que digamos que tiene muchas definiciones, pero en esencia hablamos del sueño como el acto de dormir, el cual conlleva que la mente tenga un periodo de descanso. En el adulto se caracteriza por un periodo aproximado de ocho horas, dividido en cuatro a cinco ciclos de aproximadamente 15 a 30 minutos y de manera resumida y como todos sabemos se divide en dos grandes etapas, una etapa no more que se caracteriza por no haber movimientos oculares rápidos y una etapa more en la cual están presentes los movimientos oculares rápidos. La fase no more se subdivide a su vez con una fase 1, la cual se caracteriza por un sueño ligero y es la transición de la vigilia al sueño con un movimiento ocular muy lento, escrito como balanceo o balancín en un 5%. La segunda fase de la etapa no more, la cual puede ser similar a la fase 1, se caracteriza porque no se evidencia ninguna actividad ocular y con la aparición en el electroencefalograma de los famosos usos del sueño que también son conocidos como ritmo sigma, que no son más que ondas sinusilales de alta frecuencia de corta duración que presenta una amplitud característica con subidas y bajadas, identificadas como potenciales biomarcadores para ciertos trastornos mentales como la esquizofrenia, importante para la patología del síndrome metabólico. Y la tercera fase, la cual se caracteriza por ser la de mayor profundidad en el sueño, en esta etapa los usos pueden llegar a persistir y sigue sin haber actividad ocular, es una fase larga que puede llegar a comprender el 50% del registro. Y la última etapa, el amor o de movimientos oculares rápidos, también conocida como sueño paradójico, sueño de sincronizado o sueño de, la cual se caracteriza por un electroencefalograma de baja amplitud y de frecuencia mixta. Se producen brotes de actividad lenta que muestran movimientos escolares rápidos similares a los que se observan cuando la persona permanece aún despierta y con los ojos abiertos. Es la etapa donde se presentan las ensoñaciones, siendo habitualmente que se presentan de cuatro a seis periodos de sueño morto durante la noche. En esta etapa se han descrito que durante esta fase los pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria y síndrome apnea y apnea del sueño severo pueden presentar isquemia miocárdica, especialmente durante los episodios de apnea y en los que refirieron en algún momento un tipo de angina nocturna. Básicamente dormimos para el restablecimiento y regulación de las funciones vitales, como la regulación térmica, la regulación metabólica y endocrina, la activación inmunológica, pero en definitiva su proceso más importante es la de la eliminación de radicales libres acumulados durante el día. Recordemos que el cerebro no tiene un sistema linfático propio, pero en cambio sí posee un sistema linfático, el cual básicamente consiste en el intercambio de solutos entre el líquido cefalorraquidio y el líquido intersticial impulsado por el pulso arterial y regulado por las acuaporinas 4, lo cual hace que durante el sueño por la expansión y contracción del espacio extracelular del cerebro se pueda adrenar exceso de líquido inmaterial de desecho. En resumen, el espacio entre nuestras neuronas se expande como una esponja, lo que facilita la eliminación de los desechos celulares producidos por nuestro metabolismo durante el día y cuya acumulación es tóxica para el cerebro. La gráfica de abajo nos muestra un experimento en ratas que consistió en observar la tasa de eliminación de proteína beta-amiloide, observando que las que dormían tenían mayor tasa de eliminación en comparación con las que estaban despiertas e incluso a las que se aplicó equetiamina. Por lo tanto, se podría argumentar que si no dormimos lo suficiente, nuestro cerebro se afectará lenta y progresivamente a nivel de nuestra función cognitiva. Para entender un poco el concepto de cronodirrupción, que no es más que la alteración del ritmo circadiano, es importante entender esta gráfica. Dejando a un lado, digamos que las causas orgánicas, tenemos que decir que la mayoría de los trastornos del sueño son de origen cronobiótico, es decir, debido a una alteración en el cuerpo. Este sistema, formado por un grupo de neuronas ubicadas en los núcleos supraquiasmáticos, que son dos áreas de nuestro cerebro que están conectadas al exterior a través del nervio óptico, son las que reciben esa información. Estas neuronas forman lo que llamamos el reloj biológico central. De esta manera, el reloj biológico recibe información sobre la cantidad de luz en nuestro entorno. Como el ciclo día-noche, este reloj biológico también funciona siempre al mismo ritmo y está a una razón de 24 horas. Razón por la que recibe el nombre de circandiano, que quiere decir cercano a un día. La función rítmica del reloj biológico a su vez produce señales que se transmiten por todo el cuerpo para garantizar que el cuerpo funcione de manera coordinada. Como resultado, es el reloj biológico que permite al cuerpo adaptarse a los cambios diarios de iluminación y temperatura, entre otros elementos, y es por eso que el reloj es responsable de regular los ritmos de todas las funciones biológicas, además del ritmo sueño-vigilia, el de la actividad de descanso, el de la temperatura corporal, los ritmos hormonales e inclusive el ritmo de neurotransmisores cerebrales. Los ritmos, asimismo, los ritmos relacionados con la actividad metabólica, siempre regido por el reloj biológico. Digamos que este reloj biológico transmite señales temporales al resto de los efectores, muchos de ellos implicados en la regulación de la temperatura corporal, como ya lo dijimos, de modelos de conducta y de sueño-vigilia, a es neurobondocrinos y a órganos periféricos y esos mediadores, el mejor diferenciado es la melatonina, que participa en la regulación del sueño y en la ritmicidad circadiana, estando su síntosis sujeta al núcleo supraquiasmático y a la acción inhibitoria de la luz, detectando sus niveles más bajos de esta por el día y máximo por la noche. Dicha melatonina, se secreta la circulación y se transporta a través del cuerpo por todos los órganos y tejidos para poner en marcha sus propias funciones circandianas. Dado que el pico de esta melatonina se produce exactamente una vez cada 24 horas, todo el cuerpo se sincroniza al mismo tiempo. Y un punto importante y últimamente mucho estudio, es que si bien la entrada luminosa es la principal señal a nivel del núcleo supraquiasmático, existen otras entradas periódicas como el horario de las comidas, el ejercicio programado, el cual también ha dado un fuerte impacto en la regulación de los ritmos circandianos. Se ha comprobado que la melatonina, adicional a esto, también reduce el daño de tejidos, sobre todo a nivel cerebral y a nivel coronario. Sin embargo, no hay mucho tema todavía acerca sobre la influencia de la melatonina sobre el impacto directo del músculo cardíaco. Una causa posible de cronodirrupción es el fallo de los genes reloj con la presencia de ciertas variantes génicas en nuestro reloj circandiano que se asocia con obesidad o con la resistencia a la pérdida de peso e incluso con el síndrome metabólico. Los genes reloj se expresan en diferentes localizaciones, pueden ser a nivel de los adipocitos visceral y subcutáneo y en un momento determinado también del día y además es independiente del sexo. De forma esquemática, este reloj está formado por dos grupos de neuronas, unas activadoras e inhibidoras que funcionan de forma rítmica y coordinada de tal forma que cuando un grupo neuronal funciona, el otro descansa en virtud de la existencia de interneuronas inhibitorias. Entre estos genes reloj está el gene clock, se encuentran aquellos, está el gene clock que es un adactivador, el BMLA que también es activador y elementos inhibitorios como el PER y el CRG, los cuales armonizan la acción de otros relojes periféricos situados en órganos y tejidos como el pulmón, el corazón, el hígado, el páncreas, el riñón, el tejido adiposo, entre otros, a través de la actividad del sistema nervioso vegetativo y de la secreción de hormonas. La biología circandiana, el tejido adiposo, pues como les dije se ha visto en muchos estudios pero especialmente en modelos de rodedores que poseen mutaciones o deficiencia de algún gen, por ejemplo la mutación del gen clock se ha visto porque se caracterizan estos ratoncitos por ser obesos y por no tener una biología circandiana arrítmica además de presentar un fenotipo muy similar al síndrome metabólico. Los que tenían deficiencia del BMAL se caracterizan por presentar más cantidad de tejido adiposo que los que no poseen esa deficiencia y los que tenían algún poliformorfismo del gen clock tendían cierta predisposición a comer más, dormir menos y tenían mayor aumento de la grasa visceral por ende mayor similitud con el síndrome metabólico. Un estudio bien importante ya hecho en manos a nivel del gen PER2 mostraba diversas alteraciones psicológicas en las que se atacaban la depresión gestacional y el trastorno bipolar los cuales también son muy identificados en el síndrome metabólico. Es tan fuerte la acción de un reloj biológico que existe un patrón de presentación de la enfermedad coronaria estableciendo por algunos estudios patrones comunes por ejemplo la angina, el infarto agroemiocardio y la muerte súbita los cuales se presentan con mayor frecuencia durante las primeras horas de la mañana en los primeros días de la semana laboral y un ritmo círca anual predominando sobre todo en el invierno. Numerosos estudios epidemiológicos muestran que el trabajo por turnos está asociado con una mayor prevalencia de obesidad, hipergliceridemia, bajos niveles de HDL, obesidad abdominal, diabetes y enfermedad cardiovascular. Además ha observado que los trabajadores por turnos presentan valores aumentados de glucosa plasmática, insulina y triglicéridos como respuesta metabólica posprandial que se asocian con la alteración de la ritmicidad circandiana sobre todo de la melatonina. Junto al trabajo por turnos se han encontrado resultados interesantes relacionados con los heredores del sueño ocasionados por el famoso JETLAN con la obesidad, con el síndrome diabólico y si bien en sí no es una enfermedad, este JETLAN es capaz de alterar la función normal del sistema circandiano. Es por ello que el insomnio ocasionado por el JETLAN y o el trabajo por turnos se relaciona con la obesidad y llega a representar importantes problemas sociales que incluso necesitan existencia médica. Y esos estudios clínicos también muestran que los sujetos saludables que restringen a cuatro horas de la duración del sueño durante seis noches consecutivas muestran una alteración en la tolerancia a la glucosa y una disminución de la respuesta a la insulina que tiene como consecuencia un aumento de la glucosa plasmática. Además las personas que duermen poco muestran reducido los valores circulantes de leptina, lo cual como ustedes saben es una hormona anorexigénica y elevan los valores de glerina, una hormona anorexigénica, lo cual los predispone no solo al síndrome metabólico sino a adiposopatía. Como previamente se comentó, los infartos del miocardio ocurren con mayor frecuencia entre las 6 y las 12 horas, asociadas a la primera parte del día. A estas horas se sabe que también la presión arterial se eleva y el corazón se contrae con mayor frecuencia. Asociado a esto, existe una serie de variables que incrementan su actividad durante la mañana y predisponen al infarto como son el incremento matutino de cortisol, adrenalina, vasopresina, la agregación plaquetaria, así como el aumento de la viscosidad sanguínea. En conjunto, digamos que todo esto al estar elevado a estas variables pueden generar efectos adversos propios del sistema cardiovascular. La presión arterial y la frecuencia cardíaca presentan un ritmo circadiano que está estrechamente asociado al ciclo sueño-vigilia, caracterizado por una disminución duralante de la fase de reposo y un incremento de la presión arterial por la mañana que consigue con el despertar y el inicio de la actividad, así como el pico máximo de cortisol sanguíneo. Durante la fase diurna se observan amplias oscilaciones tanto en la presión arterial como en la frecuencia cardíaca que pueden estar asociadas a las condiciones ambientales y a la actividad física, actividad mental o situaciones de estrés. También la presión arterial y la frecuencia cardíaca varían constantemente a lo largo de periodos de reposo asociados a los estadios del sueño. Durante los estadios más profundos, o sea los 3 y 4, los no REM, se observan los valores disminuidos, mientras que en los estadios 1 y 2, así como en el sueño REM, se observan incremento en los valores de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Incrementos que en general no deben sufrir pasar a los observados durante el día y a lo cual fenómenos vemos como los DIPER cuando solicitamos un monitoreo de la presión arterial. La hipertensión arterial modifica el perfil circadiano de la misma presión arterial, de hecho valga la redundancia, de tal manera que diferentes formas de hipertensión pueden mostrar un patrón circadiano distinto entre sí y distinto al de los sujetos sanos. En sujetos sanos y en pacientes portadores de hipertensión esencial, se observa disminución de la presión arterial durante la noche, mientras que la hipertensión secundaria, por ejemplo como la enfermedad de Cushing, el ritmo de la presión arterial está abolido e incluso en algunos casos los niveles más altos de presión arterial se presentan durante la noche. Esta característica tiene una gran relevancia para las consecuencias de la propia hipertensión independientemente de su origen, ya que la falta de caída normal de la presión arterial por la noche parece ejercer daño orgánico en el corazón, en el cerebro, en los vasos sanguíneos y sobre todo a nivel del riñón. Existen componentes neuroendocrinos como ya se dieron cuenta involucrados directamente con la regulación de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Los niveles alterados de estos componentes dan como resultado la manifestación clínica que se relaciona con enfermedades cardiovasculares. Algunos de estos componentes como la azopresina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona adrenocorticotrópica y glucocorticoides, todos ellos presentan un ritmo circandiano de secreción dependientes del núcleo supraquiasmático y está sincronizado al ciclo luz-oscuridad. Por ejemplo, el ritmo cortisol presenta un pico máximo de secreción por la mañana justo antes de levantarse con una disminución paulatina durante el día y un mínimo antes de dormir. En los individuos que cambian de turnos de trabajo diurno a nocturno o en aquellos que viajan las zonas geográficas con distinto uso horario, se produce un cambio total de los periodos de sueño y vigilia que se acompañan de una modificación paralela del ritmo circandiano del eje hipotálamo hipofis adrenal. La adaptación del dicho perfil de secreción al nuevo horario se produce lentamente necesitando incluso un periodo de entre 5 a 10 días para poder resincronizarse. En algunos modelos experimentales se ha podido demostrar que la exposición constante a cambios de horarios que asemejan el Yerlan genera una serie de alteraciones en la fisiología de los sistemas cardiovascular propio. La fluctuación circandiana adrenalina tiene su acrofase generalmente por la mañana con un pico máximo entre las 10 y las 12 horas y su valor mínimo entre las 3 y las 6 horas. La noradrenalina también muestra valores máximos entre las 10 y las 12 horas alcanzando un valor mínimo aproximadamente a la 1 de la mañana. El principal responsable de este ritmo parece ser el comienzo de la actividad física que se produce después del despertar ya que los cambios posturales en concreto, el estar en bipedestación, parece ser el principal elemento responsable del incremento matutino de las catecolaminas plasmáticas, ya que dicho pico matutino desaparecen sujetos en decúbito prolongado. En el sistema nervioso central existe un ritmo circadiano en la secreción no sólo de la adrenalina y noradrenalina, sino también en dopamina. El pico máximo de dopamina se observa a las 2 horas y su valor mínimo a las 10 horas. Esta variación circadiana va a depender en parte de los niveles plasmáticos de su precursor, la tirosina, que a su vez presenta un ritmo circadiano dependiente del núcleo supraquiasmático como ya lo mencionamos en las diapositivas anteriores. Por otra parte, las catecolaminas también son capaces de estimular la agregación plaquetaria, efecto que se ve reflejado sobre el sistema cardiovascular. Por tanto, el incremento matutino de la actividad arenérgica puede participar en la mayor incidencia de accidentes cardiovasculares observados en esos momentos del día. Como ya lo dijimos, la cronodirrupción puede ser el resultado de las delaciones a diferentes niveles. Puede haber alteraciones a nivel de la entrada, a nivel del oscilador central, o sea, a nivel del reloj biológico, directamente en el núcleo supraquiasmático y a nivel de la salida. En cuanto a las alteraciones a nivel de entrada, se ha observado que la deficiencia de la luz o el hecho de presentar una intensidad y espectro de luz por debajo de los rangos óptimos puede contribuir a la aparición de manifestaciones patológicas relacionadas con la enfermedad coronaria. Los cambios en horario de las comidas, considerado uno de los más importantes incognizadores externos, es también un importante factor de enfermedad coronaria. Por ejemplo, se ha visto que en sujetos con un estilo de vida nocturno, caracterizado por tomar la cena tarde y picotear durante la noche, presentan hiperglucemias y valores bajos de leptin y melatonina durante la noche. Actualmente, digamos que el hecho de llevar un estilo de vida nocturno se consideran los principales riesgos para la salud de la sociedad moderna, además del síndrome del comedor nocturno, la obesidad y la diabetes y obviamente las enfermedades cardiovasculares. A nivel del oscilador central, propia de fenómenos como el gel-lang o el trabajo por turno, se produce por diferencias en las tasas de sincronización de las distintas variables biológicas. De hecho, esta desincronización se produce como consecuencia de una fase entre los ritmos del núcleo suprachiasmático y los producidos por los tejidos periféricos. Pero la enfermedad cardiovascular también puede producirse por una alteración en la maquinaria molecular del reloj central, como es el caso de la alteración del gen-clock, que ya lo vimos, y a nivel de las alteraciones del BMLA y el PER2. A nivel de las alteraciones de la salida, este tercer elemento es la alteración de la salida, los que presentan alteraciones sobre todo a nivel de la melatonina, que es lo que más ha estudiado. La melatonina se produce, como ya saben ustedes, como respuesta a esa acción simpática del núcleo suprachiasmático y es un conocido antioxidante que hace que se liberen radicales libres. La acción antioxidante de la melatonina se asocia con la inducción de la expresión y actividad de enzimas antioxidantes y con la mejora de la función de la cadena de transporte electrónico de la mitocondria. También se asocia a alteraciones relacionadas con la obesidad, actuando como una hormona protectora y de hecho reduce la presión sanguínea y mejora el metabolismo de la glucosa, lo cual posiblemente pudiera tener un efecto benéfico a nivel de nuestro órgano, el corazón. En cuanto a la cronobiología, el tratamiento de la obesidad y el síndrome metabólico podría ser una valiosa herramienta en el futuro tratamiento de patologías mediante el uso de cronoterapia. Y digamos que según lo anterior comentado, para establecer una terapia basada en esta ciencia se debería considerar tres niveles de intervención entre la organización funcional del sistema circadiano. La entrada, a nivel de la entrada del oscilador y el propio sistema de salida, el cual ya vimos. A nivel de la entrada, en este nivel es fundamental conseguir una exposición regular a la luz y a la regulación óptima del sueño para obtener un adecuado ritmo del ciclo sueño-vigilia. Determinados estudios han demostrado que la regulación del sueño durante cuatro semanas en un grupo de personas adultas mejora de forma significativa la calidad de vida incluso mejorando niveles de HL y triglicéridos. Además, es importante establecer un horario regular de comidas. Se observa que cuando la ingesta se lleva a cabo por la noche los individuos presentan un aumento de peso corporal mayor que cuando se comparan con el grupo que realiza una ingesta adecuada repartida a lo largo del día. Y lo otro es la actividad física regular que también tiene una buena medida para el tratamiento de regulación de esta fase. Estudios epidemiológicos muestran que el hecho de realizar un ejercicio regular y prolongado en el tiempo se asocia con una mejora de la calidad del sueño durante la noche y con la disminución de alcance de ansuras del día, disminución de radicales libres y menos tasas de infarto agudo miocardio. A nivel del marcapado central consistirá en la identificación de diversos polimorfismos de género reloj que informarían la capacidad de respuesta o estrategias para conseguir digamos que la pérdida de peso o la mejora del síndrome metabólico, sobre todo con dietas hipocalóricas. Y a nivel de la salida podría existir soluciones farmacológicas como es la administración de agonistas de la melatonina, como el ramelton o la agomelatina que digamos que mejorarían la ritmicidad circandiana mediante la producción de sueño y una mejora de los estados incluso depresivos. También puede haber otras soluciones no farmacológicas caracterizadas por la regulación de los ritmos del cortisol y digamos que los ritmos circandianos de los glucocorticoides se consideran un factor clave en la circunstancia de los relojes periféricos. El ritmo normal del cortisol se caracteriza por presentar un pico en el momento del despertar de los individuos y una disminución durante el resto del día. Algunos artículos mencionan que incluso la ritmicidad en horas de comidas, la ritmicidad en horas de ejercicio y la ritmicidad en horas de sueño podría incluso mejorar los niveles de cortisol, melatonina y disminuir presión arterial, frecuencia cardíaca, así mismo mejorar la actividad coronaria. Los ritmos circandianos influyen tanto en nuestro comportamiento diario que las personas muestran cierta tipología circandiana. ¿Esto qué quiere decir? Algunas personas tienen un fenotipo M, los cuales tienden a ser más madrugadores y otros un fenotipo E que tienden a ser más activos durante la noche. Los que no se clasifican en el fenotipo M y en el fenotipo E son los famosos fenotipo N que no se logran identificar. Pero lo importante de esto no es la tipología circandiana, sino que se ha visto que los de fenotipo M, o sea, los que se despiertan mucho más temprano, tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria que los de fenotipo E. Una cosa importante es que parece ser que a nivel del síndrome metabólico, los pacientes que presentan un fenotipo M tienen mayor riesgo de obesidad caracterizado también por enfermedad coronaria. En cuanto a la cronofarmacología cardiovascular, digamos que varios estudios han salido en papers hablando de cuándo administrar un fármaco, los ritmos circandianos en la fisiología del tracto gastrointestinal, por ejemplo, parece ser que en los inhibidores de H2 se ha logrado identificar que entre más tarde se dé, mejor efecto en cuanto al nivel del día. Inclusive con los fármacos de la hipertensión arterial, inclusive con el verapamilo, hay ciertos estudios que logran identificar que a diferentes horas tiene un efecto totalmente diferente. Parece ser que en las horas de la noche el verapamilo tiene un efecto mucho más prolongado que en el resto del día. Sin embargo, a nivel de los fármacos, la cronofarmacología todavía está muy cruda en investigación y digamos que todavía falta mucho más para poder asegurar algo concreto con respecto a la farmacología y al sistema cardiovascular. Indudablemente el ejercicio se observa que disminuye la presión arterial, sobre todo en algunos tipos de día. Por ejemplo, los pacientes que están en rehabilitación cardíaca parecen que las horas de la mañana y las horas de la tarde, no más de las 3 de la tarde, tiene una mejora o un impacto muy significativo en disminuir presión arterial y frecuencia cardíaca. Y las personas que, por ejemplo, tienen artritis reumatoidea, algo muy curioso es que el ejercicio en horas bien de la mañana produce un efecto antiinflamatorio, el cual también se ha caracterizado con mejor capacidad cardiovascular en este tipo de pacientes, en los que tienen artritis reumatoidea, mejor la capacidad cardiovascular, sobre todo en los que practican en las horas de la noche. No siento más, esto era lo que les quería comentar sobre cronobiología y cronodirrupción y corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.